Para Canadá es muy importante trabajar con nuestros socios en las Américas. Y el desempeño de Canadá en las Américas es enfocado sobre tres temas. El tema de una prosperidad mutual entre nuestros países, pero una prosperidad que no se puede hacer sin tener un nivel de seguridad y un nivel de derechos humanos que aseguran un ambiente para que se haga. Así, en ese sentido, un problema como la trata de mujeres es un problema que no solamente afecta la prosperidad de un país, pero la seguridad afecta toda la situación de un componente fundamentalmente importante en la sociedad, que son las mujeres, un motor del desarrollo de cualquier sociedad. Me pareció maravilloso por varios motivos. Por la impronta que le da, obviamente, a un trabajo de estas características que es la participación de las víctimas, porque es un trabajo situado, porque sentí que era un trabajo que tenía que ver con nosotros y con nuestra historia. No era un vídeo escandinavo sobre la trata de personas. Esto lo pone en un lugar no solamente argentino, sino definido en tiempo y espacio. Y, además, porque creo que en casi todas las voces se escucha un reclamo. Y ese reclamo, básicamente, tiene que ver con el compromiso del Estado y con el compromiso del Poder Judicial. Muy importante. Primero, por lo novedoso del formato. Me parece que hay como varias piezas en las cuales la campaña de concientización se hace mucho más completa, más interesante y, además, apela a distintos públicos, ¿no? A públicos más jóvenes que utilizan distintas herramientas. Y me parece que eso es lo más importante, ¿no? Que esta campaña de concientización alcance a todas las edades. Nosotros, como organización, como ONG Mujeres tras las Rejas, la verdad que nos sentimos sumamente conmovidos con esta presentación, porque realmente pensamos que la Universidad tiene una responsabilidad social, una devolución con respecto a la formación pública que tienen aquellos profesionales que salen en el área. Y este tema es un tema oculto. Está muy ligado a las mujeres presas, mujeres ocultas, mujeres olvidadas. Y creo que con esto hacemos un puntapié inicial, acá en Rosario, que es un lugar donde la trata está muy arraigada. La prostitución y la explotación ha tomado cuerpo muy importante. Nos parece que es verdaderamente importante e interesante lo que han hecho. Estoy muy contento por lo que el trabajo que están haciendo y que sigan adelante para que la gente pueda aportar algo de toda esta problemática de trata de personas. Hay que difundirlo para que vean lo que es la trata de personas, lo que sufren las víctimas, lo que está pasando realmente. y que aparezcan más chicas, que aparezca Natalia y que aparezcan todas las chicas. Y que no haya más clientes porque eso es todo, el cliente. ¡Suscríbete al canal!